En el año de la vida consagrada se han ordenado en Jerusalén seis nuevos sacerdotes y cuatro diáconos. 60 miembros del clero de Tierra Santa participaron en un retiro espiritual en la Domus Galilei. El ministro de Asuntos Exteriores italiano Paolo Gentiloni ha estado de visita en Ramallah, una manera de subrayar el estrecho vínculo de Italia con Palestina. En la mañana del 1 de julio se celebró en la Basílica de Getsemaní la solemnidad de la preciosísima sangre de Jesús. Hugo, Andrew, Rodolfo y Boyo y también Ulises, David, Filip, Alberto, Mario y Filiberto. En el año dedicado a la vida consagrada, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, es día de ordenaciones para los franciscanos en Jerusalén. Cuando hay nuevos sacerdotes y nuevos diáconos al servicio de la Iglesia, en el Día de los Santos Pedro y Pablo, no podemos dejar de estar contentos. Es un regalo hecho a la Iglesia de Jerusalén, de nuevos jóvenes que tienen el deseo de poner toda su vida al servicio de Cristo y de la Iglesia. Bellísimo. Seis sacerdotes y cuatro diáconos de diferentes procedencias, pero unidos por el mismo don. Después de haber pasado los últimos años de su formación aquí, en los santos lugares, fueron ordenados por la imposición de manos del patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Fuat Tual. Como recordó el patriarca en su homilía, es una ordenación que es el punto de llegada de muchos estudios, muchas experiencias, de mucho conocimiento humano y de mucha preparación. Pero es también un punto de partida más consciente y de conocimiento, un punto de partida con una dimensión mundial. La Iglesia pondrá a vuestro servicio los medios para cumplir vuestra misión. Entre estos medios hay una cruz para llevar, una incomprensión que soportar, una túnica franciscana que vestir, con todas las consecuencias que ello comporta. Ordenaciones que tienen lugar en un momento difícil en el mundo, donde reina una cultura de violencia y de muerte. En la dura vida que vivimos en Oriente Medio, hay momentos bellos donde el Señor se siente cercano. En otros momentos no lo sentimos, está un poco alejado. Entonces nos lamentamos. De estos momentos tenemos que dar gracias al Señor, porque francamente es bello estar unido cuando todo el mundo sufre por falta de vocaciones. Aquí comenzó todo y continúa. Demos gracias al Señor. Rezamos por estos nuevos sacerdotes. Rezamos por los sacerdotes que tienen problemas de salud. Por los sacerdotes que están bajo persecución. Sacerdotes que no tienen libertad. Para evangelizar. Para proclamar la palabra. Rezamos por todos que Jerusalén sea un lugar de oración y no de violencia. De paz y de coexistencia para todos los habitantes. Estas ordenaciones suponen un regalo del Señor a la custodia. Y un regalo de la custodia a la Iglesia local y universal. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a vos. Dios nos bendiga a todos. Regraciamos el nombre de la Iglesia. Como sucede cada año desde 1993, obispos y sacerdotes de la Comunidad Católica de Tierra Santa se reunieron para un retiro espiritual que comenzó el pasado 29 de junio. Los encuentros tuvieron lugar en la Aldomus Galilé, situada en Corazim, en la orilla del Mar de Galilea. Un paisaje que favorece el recogimiento y la oración. Este es un encuentro lleno, a su vez de pequeños encuentros, con momentos fuertes que nos hacen descubrir nuevas direcciones sobre cómo afrontar las dificultades en nuestra vida sacerdotal y episcopa. El promotor del retiro fue el obispo Melquita Monseñor George Bakuni, que invitó a los ordinarios católicos a una reflexión sobre el amor y sobre la acogida al prójimo. Participaron en este evento los representantes de las iglesias de rito latino, Melquita, Maronita, Sirio-Católica, Armenia y Caldea, y algunos frailes de la custodia de Tierra Santa, hasta llegar a 60 participantes. Un número superior al del año pasado, según el padre Pietro Felet, secretario de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Uno de los principales temas que se han tratado en este retiro ha sido cómo amarse unos a otros. Todos hablan de este amar a los otros, pero ¿cómo hacerlo concretamente? Este es el primer punto del retiro, porque necesitamos aprender a amar a nuestro prójimo. Ritos diversos componen la iglesia en Tierra Santa, una característica especial. En 2007, el Papa Emérito Benedicto XVI, durante su visita a la sede de la Congregación para las Iglesias Orientales, se centró en esta diversidad, exhortando a los líderes de las iglesias a conducir a sus fieles a la unidad. Las iglesias orientales cultivan esta variedad que no hace mal, sino al contrario, exalta la unidad de todo el género humano. Así lo puso en evidencia el entonces pontífice, citando este fragmento de la encíclica Lumen Gentium. Aunque hay muchos ritos, el número de fieles locales o de árabes cristianos es relativamente bajo en la tierra del V Evangelio, y la diáspora es una realidad inevitable. Nos dirigimos a la ciudad de Belén, que según la tradición fue el lugar donde nació y vivió David, antes de convertirse en rey. Pero la pequeña ciudad, hoy palestina, rodeada por un muro, adquirió notoriedad mundial con el nacimiento de Cristo, así como narran los evangelistas. Pero es una ciudad que hoy ve a su comunidad cristiana dejar esta tierra buscando libertad y nuevas oportunidades. Nosotros nos consideramos la raíz del cristianismo. Desgraciadamente el mundo no nos ha dado la oportunidad y la ayuda suficiente para poder permanecer en nuestra tierra natal. Aquí vemos que la mayor parte de los jóvenes no consiguen trabajo después de licenciarse, y por ello están obligados a emigrar para buscarse un futuro. Esto nos entristece, pero pedimos a los estados cristianos y a los líderes religiosos que ayuden a los jóvenes cristianos a encontrar trabajo aquí, para poder formar una familia, para que aumente el número de cristianos, porque de otra manera el número será cada vez más bajo. Hoy vivimos una crisis en Oriente, especialmente por las persecuciones no solo contra los cristianos, sino también contra musulmanes moderados y contra las minorías de Oriente como en Irak y en Siria. A nuestro parecer, la ayuda que debemos darles es volver a sus países para ser testimonios de Jesucristo. Son muchos los martirizados a causa del anuncio, porque nosotros no dejamos a Jesucristo. Por ello esperamos en Dios, debemos tener paciencia porque al final Él vencerá. Realidades como esta llevan cada vez más al clero local, a buscar respuestas en la oración y en los momentos de intercambio. Al final de cada jornada, los expertos testimonian los desafíos que han vivido durante su vida sacerdotal, como para el patriarca emérito de Jerusalén, Monseñor Michel Sabá, que celebró sus 60 años de sacerdocio. Testimonios que sirven para motivar a aquellos que deben todavía trabajar mucho por la Iglesia en Oriente Medio. Si nosotros de Tierra Santa no nos acercamos a las personas, ciertamente la gente quedará sin conocerse. Pero cuando promovemos actividades comunes, las personas entienden que somos Iglesia, con diversidad de ritos y de nombres, pero somos la Iglesia de Cristo. La oración tiene un lugar especial. Está en el centro de este retiro. La liturgia de las horas, celebrada según el rito bizantino, concluye la jornada de los líderes religiosos de las Iglesias de Tierra Santa. Visita del ministro de Asuntos Exteriores italiano Paolo Gentiloni a Ramala, comenzando por la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino. Lo acogió en el nuevo edificio donado por China el ministro Riat al-Malki, después de la bienvenida sesión de trabajo de las comisiones, después de la firma de los 11 protocolos de entendimiento programados para los próximos tres años. La cooperación italiana está muy presente en Palestina, donde a partir de 1985 se comprometió con 400 millones de euros y ahora se va reforzando en diferentes campos. Especialmente hoy, los sectores interesados son los de salud, con la financiación de los centros de acogida y atención, con la creación de nuevos hospitales o de nuevos departamentos y la difusión de técnicas quirúrgicas no invasivas, como la laparoscopia, la formación y el desarrollo de personal médico. Otro compromiso de Italia se refiere al crecimiento económico, sobre todo en lo que respecta a la financiación de las pequeñas empresas, la tutela del patrimonio cultural, la reconstrucción de Gaza. Italia ha asumido como propia una fuerte acción a favor del desarrollo social, cultural y económico de las mujeres palestinas. El clima, como siempre, es muy positivo. La atención de Italia por Palestina es percibida y apreciada, especialmente por su continuidad. Sería interesante aclarar los motivos de ello, que no son solamente políticos ni económicos. Una parte la tienen ciertamente los muchos italianos que aquí se prodigan en las diferentes organizaciones. No ha habido rueda de prensa sobre los detalles de la visita. En las pocas conversaciones intercambiadas con el ministro, nos hemos centrado en la cuestión palestina y la necesidad de reanudar las negociaciones de paz para que el terrorismo no se imponga. No podemos, a pesar de que hay muchos conflictos y mucho riesgo de terrorismo y guerras en curso, no podemos imaginar la histórica cuestión palestina como algo secundario o superado. Porque el riesgo de que el fundamentalismo terrorista, al final, trate de apropiarse de esta histórica batalla del mundo árabe es muy serio. Por tanto, tal vez, con una negociación marco diferente de la que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años y ciertamente con un compromiso todavía más significativo de Europa y de algunos países árabes, más allá, obviamente, de los Estados Unidos, debemos empujar a Palestina e Israel a realizar algunos pasos adicionales para reiniciar las negociaciones que hoy están de hecho bloqueadas. La solución de la cuestión palestina va de la mano con las garantías para Israel y existe la urgencia de concluir, se querrían los próximos meses, en la lógica de los dos estados que parece ser la única viable, al menos a nivel internacional. Creo que debemos garantizar a Israel no sólo el hecho de que la seguridad del estado de Israel es una prioridad para todos, sino también el hecho de que no hay una estrategia de acercamiento y de aislamiento diplomático de Israel. Al mismo tiempo, es necesario ser claros sobre el hecho de que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén no ayudan al camino de paz y la solución de los dos estados, que en los últimos años la comunidad internacional finalmente ha compartido y debe continuar siendo el horizonte en el que moverse. Con estas coordenadas, creo que en los próximos dos o tres meses, tal vez no en los próximos días, porque la tendencia del dosier iraní influye en parte en la posible reanudación de las negociaciones, pero en los próximos dos o tres meses, puede ser, con un marco internacional más rico, puede haber una reanudación en las negociaciones. Participó en la visita la ministra de Educación, Stefania Giannini, que ha firmado un protocolo de entendimiento en el campo de la investigación científica. Después de la reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la delegación italiana se detuvo a saludar al primer ministro, Rami Hamdala, para luego concluir en el Palacio Presidencial, donde fue acogida por el presidente Abu Masen, que le invitó a la cena de Ramadán. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caen al suelo. Son las palabras del evangelista Lucas, cuando explica la agonía de Jesús en Getsemaní. En la mañana del 1 de julio, tuvo lugar en Jerusalén, en la Basílica de Getsemaní, lugar de la agonía de Jesús, la solemne celebración de la preciosísima sangre de Jesús, presidida por el custodio de Tierra Santa, el padre Pier Batista Pizzabala, concelebró el padre Dobromir Yastal, vicario custodial, el padre Benito José Choque, guardián del santuario, junto a una decena de sacerdotes. No nos dejemos vencer por el miedo, Jesús no nos deja nunca solos. Es la exhortación lanzada por el Papa Francisco a sacerdotes, religiosos y seminaristas, con los que se reunió en la iglesia de Getsemaní hace poco más de un año, con ocasión de su visita a Tierra Santa. Y precisamente a partir de la oración de Jesús, en la hora de la agonía, el Papa desarrolló la reflexión confiando su temor al acercarse a los sentimientos que Jesús experimentó en esa hora. Entramos de puntillas en ese espacio interior donde se decidió el drama del mundo. La amistad de Jesús en nosotros, su fidelidad y su misericordia, subrayó, son el don inestimable que nos alienta a continuar con confianza en nuestro seguimiento, a pesar de nuestras caídas, nuestros errores y nuestras traiciones. La roca venerada como el lugar del sufrimiento de Jesús se cubrió de pétalos de rosas para recordar el profundo y redentor sufrimiento del Señor. ¡Gracias! 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 A la Custodia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos, estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe, estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.